Hola, hola, para nosotros un honor, sobre todo para una servidora en este momento, pues darles la bienvenida y sobre todo conocer un poco más de este ser humano, que sabemos que ha conseguido tantas cosas y que en este momento me lo va a contar todo a mí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Qué honor, qué honor tener esta conversación contigo, porque has tenido, hemos tenido muchas conversaciones contigo, sin embargo, vamos a desglosar hoy esta creación tuya y sobre todo educarnos de manera financiera. Yo siempre digo que hay que aprender de los que han logrado cosas. Claro, claro, sobre todo los resultados. ¿Qué tal? Yo de verdad feliz y sobre todo, pues ahora uniéndome formalmente a esta plataforma y pues agradeciéndote que quizás no hay mejor forma y no hay mejor plataforma también que expresártelo aquí. Y es precisamente quizás dar a conocer una parte distinta de lo que ha sido en mí como profesional. Pero aquí el protagonista eres tú. Hoy. Hoy, hoy me toca a ti. Hoy me toca a ti, así mismo, porque como sabemos, hay personas que consiguen cosas y se le van de las manos, que no tienen quizás la inteligencia. Tú has sido tan inteligente que mira cómo hasta lo plasmaste para educar a la gente. Sí, sí, sí. Lo que sucede es que yo aprendí que todos somos ricos, lo que pasa es que no todos somos buenos administradores y no todos sabemos retener lo que conseguimos. Eso lo aprendí yo del señor Pepín Corripio, que es mi ídolo de toda la vida. O sea, él dice que los centavos es que tú tienes que cuidar porque los grandes los cuida el banco. ¿Tú entiendes? Y en primer lugar te agradezco también por, ¿qué te digo? Por pertenecer a nuestra familia. Ya que eres, soy muy gran admirador tuyo por la forma en que tú te has mantenido. Gracias. En la telecomunicación y era una persona que es muy manejable y muy profesional sobre todo. Yo estoy feliz, feliz, de verdad que sí. Igual yo y mi equipo de trabajo nos sentimos bien agradecidos y sé que se va a dar muy duro ese junte porque en realidad tú la tienes, yo la tengo y todos la tenemos y ya rompé, ya rompé. Entonces, en cuanto a lo que lo que me preguntaste, ¿qué sucede? Yo, la educación financiera siempre me ha gustado a mí como, como, como su nombre lo dice, educación, educar al ser humano a que sepan que la riqueza es algo que no tiene atajo. Como yo lo digo en mi libro, la riqueza no tiene un atajo ni un manual que te diga cómo se hace. Me llamó mucho la atención una frase y es que mientras, no recuerdo las palabras específicas, como mientras más duras para obtener tu riqueza, más te durará la riqueza. ¿Y eso cómo hace? Mira, eso, ese término yo lo saqué de la música porque así es, mientras más tú duras para pegar una canción, más perdura la canción sonando. Ya. Porque es que lo fácil se va, lo que llega fácil, se va fácil. Lo que llega difícil, es difícil de irse. Entonces, hay personas que quieren riqueza rápida y obtienen el camino incorrecto. Ahí es que llega la delincuencia, ahí es que delinquen. Entonces, ¿qué sucede? Muchos quieren tener lo que yo tengo, pero no agotan los procesos que yo he agotado. ¿Entiendes? Entonces, al final, al final, del día, lo fácil no me gusta, nunca me ha gustado, pero no es que las cosas son tan difíciles. A la juventud de hoy en día hay que aplicárselo porque todos tenemos las mismas 24 horas. Papá, Dios nos regaló las mismas 24 horas. Vamos a ver qué tú empleas las horas. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es lo que está pasando con muchos jóvenes de hoy en día, que ellos quieren lo que yo tengo, pero no quieren trabajar lo que yo trabajé. ¿Sabes qué? He conocido muchas personas y, de hecho, bueno, el mundo está lleno de personas que quizás han ganado la lotería y, de repente, al año se quedan sin nada. Sí. Entonces, te preguntaba hace unos días, ¿tú entiendes que tienes un tipo de inteligencia que te ha llevado precisamente a ser un buen administrador? ¿Cómo? Y, bueno, te voy a hacer dos preguntas en una, porque primero está ese segundo. ¿Cómo era tu familia? ¿Esa familia en que creciste? ¿Viste quizás algún tipo de ejemplo que te enseñó a ser así? Sí, mira, en primer lugar, respondiéndote a lo de la loto, dicen, y está científicamente demostrado que el 99% de los que se sacan la loto vuelven a ser pobres. ¿Sabe por qué? Porque están obteniendo algo que ellos no se merecen. Sencillamente, el único esfuerzo que hicieron fue comprar un boleto de la loto. Entonces, fue muy fácil. Entonces, no tienen la educación ni la capacidad mental de retener, porque la retención es la riqueza. Todo. Yo obtuve lo que tuve para no decir que soy rico, porque esta palabra suena muy arrogante. Cuando yo me di cuenta de que por mis manos pasaron muchísimo dinero, lo que no supo fue retenerlo. Yo hice un cálculo de todo lo que yo ganaba trabajando y dije, vaca, yo ganaba esto en horas extras, me ganaba esto. Entonces, cuando multipliqué por la cantidad de años, dije, pero pasaron millones por mi mano. Y dije, ¿por qué yo no soy millonario? Porque no estoy reteniendo la remuneración que consigo. Y de hecho, he escuchado mucho esa frase. Confieso que yo misma también la he dicho. Mucha gente. Pero ¿por qué? Si produzco tanto, el dinero se va. Claro. Entonces. Es el don, la retención. Sí. Es la riqueza, la administración. Por ejemplo, Pepín dice que él no es rico, él es un buen administrador. O sea, él no le gusta que le llame rico, él le gusta que le llame que él es un buen administrador. Y si tú te fijas, tiene sentido. Porque si tú, hay peloteros que hoy en día no tienen ni un centavo y le dieron millones de dólares. ¿Y cómo lo gastaron? Por la mala administración. Entonces, en cuanto a lo de mi familia, yo, mi primera educación financiera me la dio mi madre. Que mi madre para mí es un ejemplo a seguir. Por eso la tengo en el cuello. Doña Ana. Mi mamá trabajó todo el tiempo en casa de familia, pero en casa de familia con educación. Y rico por su educación. Incluso nosotros, yo y mi hermano, Dani Punto Rojo, que es cantante también y exitoso, estudiamos en colegio de rico con beca. Ah, mira. Porque mi madre se preocupó. Y oye, nosotros vivíamos, vivíamos en el cuarto de servicio donde trabajaba mi madre. Pero mira, mira ese detalle, que al final es lo que nos lleva. Estabas rodeado. Rodeado del entorno. Estabas rodeado exactamente. Claro. Tanto a nivel de educación como donde vivías. Claro, para que lo sé. Gracias a mi madre. Y mi madre, tú tienes una entrevista con mi madre y mi madre no fue a un segundo. Por ejemplo, ella cursó como un octavo. Y mi madre te habla con los puntos donde van, los acentos como van, las heces donde van. Mejor que yo habla, porque uno con el tigraje del rap, perdió un poquito del léxico que se debe. Pero mi madre es diferente. Ah, no. En el rap, si tú no hablas con tigraje. En el rap, si tú no hablas con tigraje, tú no conectas con el público de nosotros. No te adenas, como dices. Tú no te adenas. ¿Entiendes? Entonces, la helga hace que uno pierda eso, pero mi mamá me inculcó mucha costumbre y mucha educación. ¿Entiendes? Y educación financiera. Por ejemplo, ella se esforzaba planchando y trapeando y fregando y no compraba los últimos tenis todo el tiempo que estaba. Y que ella me enseñó a guardarlo en una caja para tenerle amor siempre y que esos tenis se mantengan impecables. Y me decía, perdón que te interrumpa, me decía, cada vez que te lo quites, limpia y guárdalo en la caja. Y le va a tenerle amor como si fueran nuevos. Pero si tú lo guardas todo sucio. ¿Tú conservas ese hábito? ¿Cómo? ¿Conservas ese hábito? Oh, pero esos tenis no son nuevos. Esos tenis yo me los he puesto más de 20 veces y mira cómo se mantienen impecables. ¿Sabes por qué? Porque yo mantengo esa disciplina todavía que mi madre me enseñó. Por ejemplo, nosotros somos tres. Jonathan, que es el pequeño, yo soy el segundo y Dani.robo, el más viejo. Y nosotros nos sentimos eternamente agradecidos con nuestra madre. Por la educación y por la forma que incluso ella es famosa sin cantar y sin nada. A mi casa, porque ella vive en el edificio de nosotros. Por ejemplo, ella vive en el segundo nivel. Nosotros vivimos en un edificio de seis niveles y ella le toca el segundo. Y mi madre hace en fila para verla. Mi madre hacía gira y iba el barrio entero. Porque mi mamá, yo digo que ella es súper dotada, porque ella es inteligente nata. Por ejemplo, ella es empírica. Claro, claro. Esa educación no tiene precio. Para que tú lo sepas. Mira la inteligencia de ella, que desde un cuerpo de servicio, tú sabes que tres personas y aceptarte uno millonario. Nosotros estudiamos en el Rosas Mestre, donde estudiaron muchos, muchos millonarios, pero con becas. Entonces, mi madre era tan inteligente que ella logró que esa familia nos acogiera a nosotros como sus hijos. Yo fui una vez a un campamento de ese colegio. ¿Es verdad? En la independencia. En la independencia. Por el Club Banco Central. Cuando viene a ver que estabas en ese campamento también. Seguro. Pero nosotros, nosotros, nosotros vivíamos en los Jardines del Sur. Y nosotros jugábamos en el Club Banco Central. Éramos socios del Club Banco Central con una beca. Porque mi madre, donde quiera, solo por la educación. Incluso, mi madre cobraba menos sueldo para que nosotros nos permitieran ese recurso. En la casa donde ella trabajaba, le decía a ellos que le pagaran menos para que nos acepten a nosotros ahí. Y ellos no consiguieron beca. O sea, yo recuerdo, yo tengo diploma y fue por esa gente. Porque ellos tenían una educación y nos enseñaron. Y no nos le decíamos tío a ellos. Incluso Alan, que Dios lo tenga en gloria. Siempre lo voy a recordar porque me inculcó demasiada costumbre de personas ricas. Y me enseñó muchísimo, todo lo que sé hoy. Nos daban curso de etiqueta y protocolo. Siendo hijos de la del servicio. ¿No entiendes? Y éramos, y nos expresábamos como millonarios. Y estaban donde estaban todos los millonarios, siendo pobres. O sea, que si tú te fías desde el principio del 1, 2, 3 años, 5 años, 10 años, teníamos disciplina y sabíamos a dónde iban. Mi madre decía a nosotros que nosotros éramos ricos, que lo único que nos faltaba era el dinero. Ya vemos de dónde viene la cosa. Y yo lo digo en el libro, en el libro mío. ¿Tú entiendes? Doña Ana la menciono mucho en mi libro. Y desde ahí, ¿qué te digo? Me di cuenta de que la riqueza es algo fácil de obtener. Sí. Porque lo único que falta es el dinero. Ahora, para nadie es un secreto que en ese ambiente donde creciste gracias a tu madre, muchas veces, te lo digo porque quizás a mí me ha pasado, aunque no estoy relacionada con la música, pero sí con el mundo artístico y con los medios de comunicación. Hay un tabú de que quienes se dedican al arte como que es un mundo que no está bien. Sí, anda poliquiela, anda poliquiela. Para decirlo quizás de una forma bonita. Entonces, ¿ese entorno no te decía que no te dedicaras al arte, a la música y sobre todo al rap? No, si tú supieras, mira, yo soy ingeniero civil. Yo llevé mi vida en paralelo. O sea, porque cuando nosotros nos metimos a la música era todo difícil, era muy, 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 muy precario. La situación era muy precaria. No había apoyo de nada, de nada. Sencillamente teníamos unos ancestros, o sea, que son la vieja escuela de verdad, que nosotros nos mantuvieron a nosotros esa motivación a nosotros seguir. Que se lo agradecemos, lo que se llaman Campamento Revolucionario, con Junior Polanco a la cabeza, el Born in Sea, Ito Gami, Círculo de la Muerte, Mahama Gandhi. Un proceso, ¿qué te digo? Que nosotros lo veíamos ahí, éramos fanáticos de ello. Y nos motivaron y nos incentivaron a nosotros mantenernos en la cultura. Pero no había remuneración, no había nada, nada de nada. Mucha ropa en bacanería y mucho, ¿qué te digo? Nosotros, como yo tenía, nosotros teníamos acceso a una parábola, porque vivíamos en Casa de Rico. Veíamos a los raperos americanos y fueron mucha influencia con los raperos americanos. Luego llega Vicocí, Vicocí, y eso fue para nosotros un flachazo. Y eso fue en el 1989 y hasta la fecha todavía seguimos siendo raperos. ¿Se entiende? Pero, en realidad, la disciplina que nos dieron cuando pequeño era divorciada a lo que es el rap. Porque el hip-hop es como una costumbre diferente. La forma de vestir, tú no pintas serio. Exacto, es una cultura. A veces eso mismo, por ejemplo, tú me dices, yo te digo que abunda mucho en el género urbano. Sí, la tiradera. Y es un sello, es un sello que tiene la música urbana. Pues, quizá, ¿no te decían como, ay, pero mejor dedícate a la carrera que estudiaste? ¿No te decían? Sí, sí, claro. Lo único que te digo, tú sabes que si le hubiésemos hecho caso a esa persona, nadie sabía donde lo tuviéramos. Exacto. Entonces, gracias a papá Dios, no le hicimos caso a todas esas personas. Y nos mantuvimos firmes, pero se pasó mucho. A lo mejor caíamos presos hasta por un corte de una pelada. Tú entiendes, nosotros de cualquier cosita era un allanamiento, pensando que nosotros, porque la cultura del hip hop americana, norteamericana y de Puerto Rico es muy underground, se va mucho con la delincuencia. Pero ahí tú te fijas, aquí no es así. Quizá ahora esté así, pero antes, el hecho de que tú cantaras no tenía que, no quería decir que tú estuvieras consumiendo esto por presidente. No. O sustancia no controlada, o sustancia controlada. Tú entiendes, entonces en los Estados Unidos sí. El 90% de los Estados Unidos casi son delincuentes lo que hacen este tipo de música. Pero nosotros, gracias a papá Dios, no lo veíamos de ese punto de vista, porque veíamos que aquí tú caes preso de cualquier cosita. Ya. Entonces es diferente. Y todavía se lo digo y se lo solto a los muchachos del género. Esto no es los Estados Unidos, aquí tú caes preso por sospecha. Exacto. A ti te agarran con un ching de sustancia que otro lado y tú vas preso. En los Estados Unidos el consumo es legal hoy en día. El consumo. Más razonable para consumo. Pero no aquí. No, aquí no. Porque eso aquí todavía no, aquí no hay quien le hable de eso. Entonces, en algunos países. Entonces, al final del día aquí, en el contenido de las líricas, no le han bajado a eso. Por ejemplo, la gente sigue que todavía que yo, incluso hasta en los videos, entonces al final pueden ser sancionados. Sí, claro. Y todavía nosotros estamos 100 años luz de eso. Sí. Y si tú no tienes eso en la mente de que tú no lo sé de los Estados Unidos, tú puedes que cojas unas vueltas rápidas. Exacto, exactamente. Vamos a hablar mucho de música hoy, pero mi meta de esta conversación es precisamente desglosar el tema. La educación financiera. Claro, claro. Porque precisamente eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos para alcanzar ya, vamos a decir, esa independencia financiera y poder quizás trabajar en lo que nos gusta. Entonces, mencionaste un hábito muy importante, la disciplina. La disciplina. Te inculcaron disciplina. Mucha disciplina. Disciplina, y lo agradezco porque quizás en ese momento, cuando yo era menor de edad, yo pensaba que era algo como una milicia. Por ejemplo, una vez que no me gustaba, la que menos me gustaba de toda la disciplina fue dormir la siesta. Por ejemplo, cuando uno comía, dije dormir la siesta. Entonces, mi mente estaba en ver muñequito el día entero. Y me decían, no, tú tienes que tener un alto, tienes que tener calma, tú tienes que dormir para crecer. Me decían eso, que yo tenía que dormir para crecer, pero yo sin sueño, dime tú, dormí sin sueño. Pero al final del día, yo me di cuenta de por qué, el por qué de todas las cosas, porque hoy en día soy padre. Hoy en día me toca a mí vivir lo que me enseñaron a mí. ¿Y cómo tú eres con tus hijas? Tú eres así, bien... Claro, claro. Yo soy... Y las hijas mías que te digo son que tú las sientas ahí y te duran el día entero, hasta que tú le digas para ti. Que si a ti no te olvides salirte para la calle con las hijas mías ahí, tú supiste que es un calvario, porque la vengo en traer cuando tú vuelves. Sí. Para que lo sepas. Entonces, piden permiso por todo. Es tantal, mira. Nosotros vivimos en cuatro niveles. Y cuando yo, duro media hora en uno de los niveles y bajo, me lo besan la mano otra vez. Hasta la grande, que tiene 18 años ya. Sí, pero mira qué bonito. Sí, un papi. O sea, y yo se lo corrido porque eso es respeto y disciplina. Sí, yo estoy de acuerdo. Nunca me llaman de que por mi nombre. A veces yo veo hijos que llaman a su padre y dicen, hola, Miguel, Miguel. No, nunca. Eso no existe. Así como nosotros fuimos con nuestra madre, nunca le dijimos de que Ana, Ana, nada. Mami, mami, mami. Ni siquiera mamá le decimos mami. Y mami ya es una señora y ese respeto siempre está. Y me sale la mano a cada rato. Sí, mami. ¿Tú entiendes? Entonces, así se lo hacía a mí. Entonces, van por el mismo camino. Tú ves que en el libro yo digo que no le inculco, pero nosotros mismos decidimos lo que ya van a hacer. ¿Sabes por qué? Y la gente dirá, pero ¿por qué? Si ya tienen que... No, eso no es así. ¿Y por qué tú crees que el hijo Manuel Corripio hace lo mismo que hace su padre? Enrique Iglesias hace lo mismo que hace su padre. ¿Por qué el rubio hace lo mismo que hace Gómez Díaz, el señor Gómez? Eso no es normal en los ricos. ¿Y por qué Grullón, Alejandro Grullón? ¿Tú entiendes? Lo mismo que Manuel... Me parece que Manuel... Los Grullón son los dueños del Banco Popular y sus hijos siguen en el legado. Los de León, León Jiménez también. Los de la cervecería, todos son así. Entonces, de los pobres nada más que quieren hacer lo que no hace su padre. ¿Tú entiendes? ¿Y por qué los peloteros, Vladimir Juno, hace lo mismo que hace Vladimir Guerrero? ¿Por qué Fernando Tati y Juno hace lo mismo que Fernando Tati y padre? ¿Tú entiendes? El líder de la biotipo es el que juega pelota. Entonces, al final del día, esa es la disciplina que tienen los ricos. Entonces, si tú quieres que tus hijos sean ricos, tú tienes que inculcarles que sigan el legado. Por ejemplo, las hijas mías, las tres, una tiene que ser contadora, una arquitecta, otra ingeniera y todas artistas. Porque se les facilita el trabajo. Y tú dirás, ¿pero por qué? Entonces, es sencillo. La que quiera ser doctora, asume su rol. ¿Tú quieres ser doctora? Mira, que hay un trabajo, hay varios apartamentos a nombre tuyo y asume tu rol. Paga tú, tu educación. Porque nosotros, la carrera de nosotros no tiene que ver nada con medicina. No sabemos nada de medicina. ¿En qué te apoyamos? Pero si tú eres cantante, yo voy y te llevo a todos los medios de comunicación y se me facilita todo. Si tú eres ingeniera, mira, tú tienes una constructora a nombre tuyo. ¿Tú entiendes? Y ellas están de acuerdo hasta ahora. Ya todita, todita quiere encantar ya. Toda, lo único que ha su debido tiempo, ya la primera se va a lanzar. Pero lo que te quiero decir es que ellas entendieron el porqué. Porque cuando tú les explicas el porqué de la cosa, por ejemplo, nosotros tenemos una constructora, yo y mi señor, la llama Constructora Toxicro. Ya los equipos están, ya el personal está, ya los edificios están en la inmobiliaria de nosotros de alquiler. Nosotros tenemos doscientos y pico de apartamentos, que ¿quiénes son las administradoras? Ellas son las propietarias, porque al final del día nosotros trabajamos y le pasamos luego la administración a ellas. ¿Cómo es una base de doctores? ¿Cómo va a administrar sus bienes? ¿Tú entiendes? Entonces hay un fideicomiso por ahí que ellas son las dueñas únicas de eso. Lo único que no pueden vender, no pueden vender nada para que el patrimonio se mantenga y el legado se mantenga. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿cómo uno se pone en tu día de que azafada? Y entonces se van a caer las empresas de ellas mismas. Entonces, si tú eres inteligente, tú tienes que inculcarle y enseñarle ese tipo de educación a tus hijos, de que sigan el legado. Así como los grullón siguen en el Banco Popular. ¿Tú entiendes? Así como la dueña del Santander es el dueño del Banco Santander en España, que es el banco, la identidad bancaria que yo manejo. Se murió el dueño y quiere que la siga, la hija. Entonces, ese legado se mantiene. Si tú te fijas, sigue en todo. Ya Robertico está administrando lo de Roberto Salcedo. Entonces, para un buen entendedor, con poca palabra basta. Y cuando los hechos hablan sobre las palabras, porque están ahí los hechos. No soy yo quien me lo estoy inventando. Entonces hay gente que me dice, no, tú no te puedes meter con la educación de tus hijos. Yo no me estoy metiendo. Yo le estoy diciendo a ellas que tienen que administrar sus empresas, que son de ellas. Sí, claro. Pueden tener un hobby y llevar una segunda carrera. Claro. Sí, claro, claro. Pero al final del día, eso me lo van a agradecer. Como así yo le agradezco a mi madre todo lo que me enseñó. Claro que sí. Mencionas la disciplina, pero también hablas de hábitos. Hábitos. ¿Cuál ha sido el hábito que te ha convertido precisamente en ese buen administrador? El despertarme temprano y acostarme tarde. Papá Dios te regala 24 horas y de esas 24 yo aprovecho mínimo 18. ¿Te entiendes? Porque la gente, hay muchas personas que te dicen que hay que dormir, que hay que dormir 8 horas. Yo no duermo 8 horas. ¿Para qué? Dúlmela tú. Que sea 8 horas yo la voy a necesitar. Aunque sea de esas 8 horas, me cojan que sea 3. Eso te iba a preguntar. ¿Cuántas horas tú duermes? Yo duermo máximo como 5 horas. ¿Sabes por qué? Porque yo aprovecho el tiempo al máximo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo táctico. Si a una persona se le caen mil pesos, ¿quién es que tú crees que le va a encontrar? ¿El que se levanta a las 2 o el que se levanta a las 5 de la mañana? Ah, el que se levanta a las 5 de la mañana. Tiene más probabilidades a nivel de estadística. Ya tú vas ganando. Entonces, al final del día, si algo está aconteciendo, hay un temblor de tierra que pasa a tal hora, ¿quién es que tú crees que se va a salvar? El que está activo. El que está durmiendo, el que muere durmiendo. Entonces, no hay nada que pueda aprovechar el que está durmiendo. Que descansa un poquito más. Pero ¿para qué tú quieres descansarte si tú vas a durar mil años descansando cuando tú te mueras? Eso es así. Pero entonces, ¿eso no te ha traído problemas de salud, por ejemplo? Nunca. No, porque la salud es mental, mi amor. La salud es mental. Deberíamos llegar a ese punto también. Sí, también. Es uno de los... Yo ni a médicos voy. Los médicos conmigo no tienen mucha vida porque al final del día, ellos saben de medicina, pero no más de mi cuerpo. Yo sé más de mi cuerpo que cualquier doctor. Tú sabes, voy a compartir también contigo algo que he dicho en muchas ocasiones. Y sobre todo, lo digo cuando quiero sentirme algo. No me domina, yo lo domino a él. Entonces, ¿qué te dices tú cuando empiezas a sentir tambaleando un poquito la salud? Que a cualquiera le pasa en un momento dado. Mira, el agua es la materia prima de todo. El agua es toda locura. Todo, todo, todo. Cuando el corazón me puya, yo me doy cuatro vasos de agua pisado y estoy nítido. Y la mente, por ejemplo, la preocupación para mí no existe. Yo siempre estoy muerto de la risa y me ha funcionado de toda la vida hasta cuando tengo problemas. Porque los problemas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del problema? La solución. ¿Entiendes? ¿Cuál es el problema que rompe el problema? La solución. Y yo nada más pienso en la solución y no pienso en el problema. Por ejemplo, nada me quita el sueño. Porque al final no duermo tanto. Ah, claro. Entonces, hay gente que se preocupan demasiado. Sí. La preocupación no es parte de la vida, es parte de la muerte. ¿Tú entiendes? Entonces, si tú estás viviendo una vida plena, tú no tienes por qué preocuparte. No, no, claro. Lo único que uno tiene es que ser justo y valorar las cosas. Todo. Por ejemplo, si a ti te dan un preto a un banco que confía en ti y te hace una tasación y te hace una evaluación y todo. Y el banco confía en ti y te pone un dinero en la mano. ¿Por qué tú le quedas mal? Si esas personas confiaron en ti. Entonces, al final del día, tú dañas tu crédito y ya tú no tienes la oportunidad de volver a recibir otro préstamo. ¿Tú entiendes? Entonces, tú sabes que los días 30 te toca pagar. Ya ven bajando del 26, comprando ese dinero. ¿Tú entiendes? Entonces, yo soy de los que se abajan por un peso. Hay mucha gente que no. Yo todavía me decocoto por un peso. ¿Sabes por qué? Porque a veces te hace falta ese peso. Entonces, eso es lo que está pasando, que la gente no sabe valorar las cosas. Y por eso es que hay mucha gente pobre. Yo, muy difícil volver a ser pobre. Muy, muy, muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque yo, una, tengo gratitud. Que tiene mucho que decir. La gratitud con papá Dios. La gratitud conmigo mismo. Me sé valorar. Y sé apreciar la remuneración que tengo. Por ejemplo, todo lo que tú tengas es un premio. Entonces, si tú te ganas un soberano, ¿cómo tú te sientes? Oh, claro. Y cómo tú agarras. Entonces, si yo te regalo ese libro, tú tienes que agarrarlo con el mismo amor. Porque es un premio que tú no tenías. Entonces, hay gente que, hay gente que ni siquiera la gracia dan cuando tú le das algo. Yo le doy 10 mil veces para que me vuelvan a dar. ¿Entiendes? Hay personas, por ejemplo, en este género. Habemos personas que queremos aparentar lo que no tenemos. Entonces, cuando tú aparentas lo que tienes, tú le estás diciendo a la mente que tú lo tienes. Y te estás traicionando tú mismo. Entonces, la gratitud, tú lo estás dando mal. Hay gente que hace un bulto en una red y dice, para mangar contenido o para aparentar lo que no es. Y papá Dios te manda eso mismo. La beba te la manda a sí mismo en base a tu riqueza, a tu riqueza falsa que tú tienes. Si hay una persona que te quiere entregar un dinero porque tú te lo ganaste, no te lo das porque ella lo tiene. Entonces, al final del día, por eso yo tengo lo que tengo porque soy como soy. Entonces, mencionaste el género y parte de la cultura del género también es mucho. Mucho aparentar, lo puedo hacer. Exactamente. Mucho bronceo. Porque quieren tener lo que nosotros tenemos sin agotar el proceso, que fue lo que te dije ahorita. Sí. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando tú quieres aparentar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tú quieres aparentar que tú tienes un reloj así porque lo cogiste prestado. Y cuando te quiten el reloj, ¿qué tú vas a hacer después? ¿Tú entiendes? Pero entonces, por ejemplo, un muchacho joven entiende que debe tener su cadena. Que la puede comprar, pero si tú no compras tu casa, mejor comprate un... O tú no compras lo que te digo. Tú no andas con un equipo de seguridad y tú compreslo así, entonces te lo van a quitar. Te lo van a quitar. Y tú no tienes cómo protegerlo. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, si tú te quieres poner una pinta bacanísima y tú andas en un taxi, tú vas a subir esa pinta. ¿Entendiste? Si cae un aguacero te va a mojar. No es mejor compro un vehículo y después compro la pinta. Entonces hay gente que tienen carro y también lo dejan amanecer afuera y le roban los retrovisores. No es mejor compro una casa antes del carro. Entonces al final del día las cosas se hacen a su debido tiempo y en el debido proceso. ¿Entiendes? Entonces esa es la disciplina que me ha hecho tener lo que yo hoy en día tengo. Y mantenerme, porque no es tenerlo, es mantenerme. Porque mucha gente dice, tal, psicólogo, ¿qué es lo que tú estás hablando? Si el alfa tiene más que tú. Eso es lo que tú ves que él tiene. Y vamos a ver qué tanto se mantiene teniendo lo que yo tengo. ¿Entiendes? Y tú puse el alfa como ejemplo porque hoy en día es uno de los que mejor remuneración ha tenido en la mesa. Sí, claro. Y para nadie es un problema. Y se ha mantenido, que él también tiene el don de mantenerse. O sea, que él no está un pico así, él está así. Porque ya él no está así. Porque él quizá no está consiguiendo lo que consiguió antes, pero se mantiene así. Sí. ¿Tú entiendes? Un cohete no se mantiene así. Más duro un avión así que un cohete así. ¿Tú entiendes? Entonces hay muchos ejemplos que la vida te da que tú tienes que cogerlo. Y por eso es que hoy en día mucha gente, ah, que es fulano. Coño, ¿y qué es lo que tiene fulano? ¿Y qué es lo que hace fulano? Y cuyo, ¿hace fulano tengo algo malo? No. Claro. Al final tú tienes que estudiarme bien para ver que tú nada más me estás sumando, pero tú no me retas. Sí. ¿Tú entiendes? Y te lo han insinuado mucho. Muchísimas, muchísimas. Te lo han insinuado mucho. Reiteradas ocasiones. Y no solo a ti, a muchos de tus colegas les cuestionan las cosas que consiguen, los bienes que consiguen. Entonces, ¿tú qué les respondes a esa gente? Oh, que tratan de darme un seguimiento completo y que me resten también. Que no vean nada más, porque ellos nada más te van sumando y no te restan nada. Ah, pero fulano invertió tanto. Por ejemplo, ellos ven todo lo que uno tiene, por ejemplo, uno en este edificio, pero ellos no ven lo que yo gasté. Es el que retalza, la mano es sumar. Ellos no ven los impuestos que yo pago. ¿Tú entiendes? Que deben ser muy altos. Mucho, pero mucho. Mucho. Entonces, al final del día, trabaja como yo para que tenga lo que yo tengo. Y tú te vas a dar cuenta que tú también lo puedes lograr. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que sucede, que nada más te suman los éxitos, pero la caída no te la restan. ¿Entiendes? Yo, hay muchos, hay muchos negocios que no han sido exitosos en mi vida y me han generado pérdidas. Lo único que no me la suman, ni me la restan. Nada más, nada más te sumando lo que yo, lo que yo enseño, pero no lo que, y también la, también la pérdida la mostramos. Entonces, en algún negocio, alguna decisión mala, tú debes haber tomado. Claro, claro, claro. ¿Qué me cuentas de cuál fue esa mala decisión que te llevó pérdidas? Por ejemplo, yo una vez tenía una ruta de guagua y me decían, dije, eso lo dejaste todo, qué sé yo qué, muchachos, semanal tú te echas tanto. Porque la gente nada más calcula la ganancia, pero no calcula la pérdida, muchachos. Claro. Esos choferes me tenían de relajo, que todos los días, ahí me aprendí toda la pieza de carro con eso. Que se dañó tal pieza, tal pieza, tal pieza. Entonces, supuestamente, uno ganaba, por ejemplo, en esa época, fueran guaguitas minibú de los grandes, que me iba a ganar, dije, por cada guagua, dije, cuatro mil y pico de pesos. Entonces, luego había que retar que el sábado, el chofer, no, el sábado el chofer lo que hacía era para él. El combustible lo ponía yo. Todo. Entonces, yo digo, pero va, que al final lo que me quedan son como dos mil y pico de pesos. Y ellos siempre te dicen, todo lo que genera el vehículo, pero no lo que te toca a ti. Sí. Ellos no se calculan las ganancias. No se calculan las ganancias, sino, ellos dicen que genera tantos, pero te dicen que esto te lo vas a ganar. Y no es así. Entonces, al final del día, yo tuve que vender los vehículos, fue a lo que me dieron. Es seguro. Por ejemplo, el negocio de Airbnb deja su dinero, pero no es tanto como la gente cree, porque hay muchas pérdidas ahí. Claro. Pero la gente, el que alquila un apartamento, eso es para ocio, eso es para darle con todo. Y no te lo pula. Te rompen todo, te queman todos los muebles, que la jodida juzga esa. ¿Entiendes? Entonces, al final del día, no en todos los negocios se gana. Hay muchos negocios que se pierden mucho. Pero, ¿cuál ha sido tu mejor negocio? Mi mejor negocio, casi son todos. Lo único que te digo, en todo me va bien, porque yo trato de, los negocios para mí es el enfoque. Si yo no le pongo enfoque a un negocio, mejor no me pongo para él. ¿Tú entiendes? Pero el negocio de la música ha sido uno de los mejores negocios que yo he hecho. Ah, bueno. O sea, que ha sido de esos afortunados que ha podido decir que se ha lucrado de la música. Claro, pero bastante. Yo tengo casi 25 años de carrera y eso nada más sacándole, sacándole, sacándole. Sí. Porque, ¿qué te digo? Se invierte mucho en la música hoy en día, pero antes no era como ahora. Y yo pertenece con el género de antes. El de ahora está muy, muy, ¿qué te digo? Esfímero. Algo que es volátil. La música es desechable. Muy volátil, ¿tú entiendes? No es tangible, no es tan tangible el negocio. Pero deja su dinero, porque ahora hay plataformas que no existían antes. Claro, claro. Y que genera precisamente, ha creado muchas estrellas, porque muchos han nacido, por ejemplo, de TikTok. Pero esos artistas, que son de la nueva generación, quizás no valoran el proceso por el que ustedes pasaron. Los caminos que recorrimos. Sí. No lo valoran ni un chico. Por eso es que tuve que hacer cosas, dicen cosas. Sin parar, no le da la mente al que dirán, ni que hay régimen de consecuencias. ¿Tú entiendes? Entonces, al final del día, ellos no fueron los que lucharon por esto, para ellos valorar esto. Entonces, eso es lo que está aconteciendo hoy en día. Que ellos dirán, ah, ¿qué me importa? Si yo tengo un año que salí, ya estoy pegado. No, nosotros duramos 200 años para poder pegar. Y que gracias a YouTube. Y la gente que trabajaron más, que no se llegaron a pegar. Así mismo. Y por ejemplo, esos jovencitos, gracias a YouTube y a TikTok, se han vuelto millonarios. Se han lucrado. Pero si tú te fijas, no son famosos hoy, son las canciones de ellos, no ellos. Porque el proceso no lo amerita. ¿Entiendes? Exactamente. Es la diferencia que nosotros nos juntamos y salimos ahí. Y se tiran 900 fotos conmigo y no con ellos, que están más pegados que yo. ¿Entiendes? Sí. Porque no llegan a ser figuras públicas. Lo que se llegan a pegar, las canciones, desde que las canciones pasan, se van ellos. Incluso hay cantantes del género de nosotros, que le llaman el nombre de la canción que pegaron. ¿Entiendes? Sí. Por ejemplo, que yo creo que Los Piquilados era una canción. Los Piquilados, los Pepe, los Pachuchet, ¿entiendes? Los tequeteques de su tiempo. Los tequeteques, pero los tequeteques y los Pepe, ellos perduraron. Sí, sí, claro. Ellos perduraron. Pero hay muchos que se volvieron efímeros, que sencillamente fue una ola que pasó. Y en tu libro dedicas un capítulo al matrimonio, a lo que es una relación estable. Siempre he escuchado decir que precisamente eso es algo, sobre todo en el hombre, tener una buena mujer a su lado también le garantiza ese éxito. Claro. Entonces, en tu caso, tú, bueno, ustedes tienen una relación de las más estables del mundo del espectáculo. ¿Tú entiendes que eso ha sido parte de tu éxito? Claro, claro. Es parte del éxito. Mantener 17 años de matrimonio es un éxito. Y más con la juventud que nosotros tenemos y en el negocio que nosotros nos desarrollamos. Sí, pero ¿de quién es responsabilidad esa estabilidad? ¿Es tuya o de ella? No, de amo porque es que es un juego, es que es una calle de doble vía. Sí, aunque la mujer siempre tiene, yo entiendo que se le atribuye mucha más responsabilidad en la casa. Y sobre todo en que funcione el matrimonio. Sí, porque la mujer le ama de casa. Ama de casa quiere decir que ama su casa. El hombre parama en la calle y el hombre tiene más tentaciones. Sí. Pero en nuestras carreras todos tenemos las mismas tentaciones y vivimos en el fuego. Entonces, ¿qué sucede? Pero eso si tú desentra el problema. Siempre, por ejemplo, el demonio goza todos los días. O sea, son días de fiesta todos los días para el demonio. Entonces, ¿qué pasa? Si tú desentras, ahí es que la relación se te convierte en un caos. Entonces, ¿qué sucede? El éxito de nosotros está en tener los pies sobre la tierra. Hay una canción que me encanta que es de Tito Roja. Que dice, que es como él dice, que nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra y que tú no te creas más importante que yo. Entonces, si tú, si es la pareja, nos medimos y somos iguales, empezamos lo mismo. De que a ella se le sube el ego y a mí, ¿tú entiendes? Eso es lo que sucede. A veces el hombre, sin ser famoso, tiene el ego por encima. Porque tú no dejas que ella trabaje, pero entonces tú le fronteas a ella. Porque tú eres el que tiene el dinero, pero déjala trabajar a ella. Para que tú veas que ella, y yo soy de la gente que le da fuerza, le doy fuerza a mi pareja. Y que tenga hasta más que yo, porque al final del día son dos platos de comida que van a la casa. Hay gente que son egoístas, hombres, machistas. ¿Tú entiendes? Que todavía viven como es, son como, ¿qué te digo? Como narcisistas. Ay, sí. Todavía viven en ese mundo que la, ah, mi mujer no puede trabajar, soy yo que la mantengo. No, no, manito, al final del día, si tú dejas que ella crezca y vuele, y vuele, y tú tienes dos entradas. Y que tienen que hacerla sentir al menos. Al menos, no. Que sí. Y maltratarla, yo no voy con eso. Yo soy un caballero, soy un varón, de verdad. Yo tengo 17 años con mi señora y nunca le he puesto un dedo encima. Ni a mis hijas tampoco. Ni que era una pela. No, tú entiendes, porque, ¿qué te digo? Pero, la mujer es, para mí es un ser divino, porque uno viene de la, uno viene de una mujer. Entonces, al final del día, el hombre, yo digo que no hay hombre más cobarde que el que le da golpe a la mujer. Fíjate para que tú, eso son cobarde, eso no se pelean con nadie. No, no se mete con uno de su tamaño. Eso no pelean con nadie. No, no pelean con nadie. Todo el hombre que tú le quedas galletas, de que a mujeres, de que a ustedes, es lo más cobarde que existe. Cuando un hombre le da galleta, tú supiste. Para que tú lo sepas. Y es lo que te digo, el éxito de nosotros fue junto. Tú me contabas, el otro día, que ella tiene su dinero. Sí. Y que, en gran parte, quizás también, te ha tocado entrenarla para aprender a ganar, para que ella se lo aprendiera. Sea una buena administradora. Sea una buena administradora. Y, ¿qué te digo? Uno de mis éxitos es, en el matrimonio, enseñarle a ella también a hacer dinero. Y enseñarle a administrarle el dinero. Por ejemplo, yo a ella, ella también tiene apartamento propio de ella. Que se lo ha comprado con su trabajo. Se lo ha comprado con su dinero, con su esfuerzo. Y también es empresaria. Entonces, al final del día, mi educación financiera, yo también se le inculqué a ella. Y ella también es una mujer muy inteligente. Sí, claro. Y muy emprendedora. Y ella, sí, es muy buena administradora también. No derrocha su dinero. ¿Y cómo ustedes se dividen los gastos? Los gastos. Por ejemplo, porque ustedes viven en una casa. Sí. Y cada quien tiene lo suyo. Con nosotros no hay problema. Nosotros casi mayormente somos 50 y 50, casi todo. Ajá. En las niñas, en el hogar. Hay cosas, los empleados. Nosotros tenemos más de ocho empleados en la casa de nosotros. Ella se dividió en cuánto. Claro, también me toca más. Porque yo trato de trabajar un poquito más. Porque el hombre tiene que ser el hombre. Y el hombre tiene que distinguirse. Y tiene que saber que al hombre le toca más responsabilidad. Por eso yo trabajo más que ella. Entonces, tú me comentabas que ella tiene tiempo que... No sé si es que nunca te ha pedido dinero. O que tiene tiempo que no lo hace. Porque ella tiene lo suyo. Eso no existe. Ella dice que soy poco detallista, claro. Porque no tengo tanta iniciativa. Pero cuando suelto, suelto. Bueno, tú le hiciste un muy buen regalo a ella reciente. Vente, pero dime algo. Eso fue para enfriarte por algo. No, y la gente dice. Pero yo creo que yo le he regalado a alguien. Yo le he regalado a alguien zapatillas. ¿Qué me diga? Sí. Porque acuérdate que ustedes son enfermas. Ay, claro, ya lo saben. Con zapatillas de marca, con cartera de marca. Yo no suelo mucho regalarle cartera, pero zapatillas sí. O sea, detalle es bacanísimo. Ahora que te digo, yo tengo en agenda sus arreglos florales. Para que no se me olvide. A las mujeres les gustan mucho las rosas. Sí, pero hubo una cosa que no me dijiste. Lo del último regalo fue para enfriarte por algo. No, no, nosotros estaban un poco poliados. No te lo voy a ocultar porque cuando los hechos hablan solo en las palabras. Y lo que está en la vida es no decirte, pues bueno, hay muchos refrones para eso. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estaban un poquito como medio, pero no dije por problema de que quede mujerero, ni que de hombre, ni nada de eso. Porque hay mucha gente que han querido decir eso. Sino que... Crisis. La monotonía, la crisis de la monotonía, que eso cae. Acuérdate que eso existe, eso es real, eso está ahí, eso no se puede ocultar. Entonces, las rutinas hacen que la relación caiga en un hastío. ¿Entiendes? Y el hombre tiene que saber reconocer eso, como lo hice yo. Hay muchas cosas que se me estaban escapando y no estaba valorando. Entonces, al final, mi esposa antes era muy detallista. Yo me doy cuenta que ella como que ha cambiado. Entonces, eso soy yo que le llevaba a eso. Entonces, ¿tú entiendes? Porque los pequeños detalles hacen la diferencia, como dice la salsa. Aquellos pequeños detalles hacen la diferencia entre dos personas. A veces, no es regalarle un carro. Lo que cuenta el carro, divídeselo por un año de flores, o de rosa, o de serenata, o de vamos a cenar para tal sitio. ¿Tú entiendes? Entonces, yo casi no tengo tiempo para la familia. Y eso ella me lo estaba sacando en cara. Pero, de repente, yo me reivindiqué y me di cuenta de que sí, ella tenía la razón. Ok, pero buscaron quizás algún tipo de ayuda. Sí, no, no, ayuda no. Es que a veces uno va a dedicar a ese consejo matrimonial. Pero, ¿y cómo un consejero matrimonial va a saber más que yo de mi propia relación? Que yo forje. Sí, bueno, lo único que a veces alguien desde afuera ve como... Ve más, pero yo tengo mis amigos. Por eso ahí yo tengo a Jaín, a Ginomo, a mi mamá, a mis hermanos, a Ramf y Millones, que es un buen asesor en ámbito de eso. Por ejemplo, yo tengo personas de toda la índole que me dan consejos. Mi portador también. Un sinnúmero de personas y yo escucho. Yo tengo lo más importante que yo sé escuchar. Y sé valorar. Y sé también un consejo de un amigo y de un hermano. Yo lo valoro. Porque los consejos son gratis, pero valen más que el dinero. Sí. ¿Tú entiendes? Un consejo te puede salvar. ¿Tú entiendes? Y puede salvar cualquier tipo de relación. Y yo sé reconocer mis errores. Ella también. Y a veces un buen diálogo salva cualquier relación. Mira, te digo algo. ¿Cómo lo vas a creer? Yo siento que el 2023 va a desbaratar mucho matrimonio. Y ya lo comenzó a desbaratar. ¿Pero por qué el 2023? Porque inició así. Porque se dio así. Sí. No sé si es que tres años después de la pandemia. Mira, es cuando la pandemia se desbarataron mucho matrimonio. Oh, sí, claro. Esa convivencia. Esa convivencia permanente. De barato. La gente no sabía ni que el otro roncaba. Por ejemplo, tú entiendes que tú te dormiste primero que yo. Y me dijo, oh, pero tú roncas. Yo no sabes ese chingo. Pero mi amor, yo tengo toda la vida roncando. Es verdad que tú no te vas dando cuenta porque se dormían juntos. Ahora tú te dormías más tarde. Y entonces durar 24 horas con una pareja ahí, 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 ahí. Se agobiaron. Entonces, ¿qué sucede? Quizá eso es el síntoma de eso. ¿Tú entiendes? Una reacción de eso. Y hay parejas hoy en día que también las redes sociales lo han separado. Ya lo sabes. Por ejemplo, yo me doy cuenta ya que las parejas hoy en día no se quieren igual porque en las redes no se exhiben igual. Hay mujeres que son muy egoístas también dentro de lo que cabe. Que yo te quiero en una cama, pero no te quiero, yo no te quiero en las redes. Por ejemplo, eso pasa con muchas figuras públicas. Yo lo noto y yo lo estoy notando. Ya yo me estoy dando cuenta que las parejas que se están dejando en las redes, de que dejan de subir fotos. Sí. Y mujeres, mujeres ocultando fotos, archivando fotos. Y los hombres dándole durísimo, heavy, en pareja normal. Y suben a su pareja y las mujeres no. Porque eso es egoísmo. Yo se lo siento. Se quieren vender. Hay muchas parejas que se quieren vender solteras hoy en día. Ay, ya lo sé. Pero están casadas. Yo te quiero en la cama, pero no te quiero en las redes. Eso no tiene sentido. Hay que tener el principio. ¿Tú entiendes? Si usted decide casarse, a muchas mujeres les está pasando eso en su relación. Y de consejo se lo digo que eso no es. ¿Tú entiendes que hay que compartir momentos, por ejemplo, familiares en las redes? ¿Tú entiendes que sí? Y soltar un poquito los teléfonos también. Y están acabando. Sí, por favor. Se está perdiendo la empatía y se está perdiendo la... Ya, ¿qué te digo? Los momentos felices ya se están perdiendo. Porque si tú te fijas, la felicidad no existe. Yo siempre lo he dicho eso. No es el lugar donde se llega. Es un conjunto de momentos. De momentos felices. Entonces, esos pequeños momentos tú tienes que capitalizarlos, pero también tienes que grabarlos. Por ejemplo, hay gente que quiere vivir el momento, pero lo quieren vivir a su manera. Por ejemplo, las mujeres de hoy en día, que te lo reitero. Ah, que tú me gustas pilas, pero cuando estamos ocultos tú y yo. Pero en las redes tú quieres venderte soltera. Eso es un daño. Sí, pero no son solo las mujeres. Hay hombres así. Es que eso depende. Cuando tú te creas mejor que el otro, mi amor, yo te lo dije ahorita, en la canción Dito Roja. Sí. ¿Tú entiendes? Hay hombres que tú los ves en las redes que un eterno soltero. Que son los únicos. Y no se sienten, por ejemplo, no se sienten orgullosos de tener una buena mujer en su casa. Eso está mal. Y a la de la calle a veces le dan mucho más gusto que a la que está en su casa. Por ejemplo, se exhiben más con la de la calle que con la que... Ah, que mi mujer no usa internet. Entonces tú te estás vendiendo con un trozo de mujeres. Entonces eso yo lo veo mal y papá Dios no va con nada de eso. Y estas figuras públicas, por ejemplo, hay artistas, sobre todo hombres, es más común en los hombres, que nunca, nunca han dado a conocer públicamente a su pareja. Y tienen una pareja estable. Eso está mal. La mujer no se lo puede permitir. Si discúlpenme lo tiene, que lo estoy calentando, pero al final del día. O me quiere público o no me quiere nada. No, dicen que cuidando. Cuidando qué. Y yo la mía nada cuido. Hay gente que no van conmigo y dicen, porque yo sigo la mía y porque la mía yo soy muy permisivo con la mía, pero que yo no la... Yo me casé con ella, yo no la creé. Entonces al final del día, cuando una mujer te quiere, te quiere sin ti, te quiere contigo. Entonces te respeta. Tú estando o no estando, en tu ausencia y en tu presencia. Entonces al final yo no puedo estar... Esa frustración. Tigre, llamando por cámara cada rato una vez. Tú tienes que darle un espacio, ser un poquito más permisivo con la mujer. Por eso he durado tanto con la mía. De mujeres nadie me pudo hablar. Porque, ¿qué te digo? Yo soy un ejemplo en la República Dominicana. Con la juventud que tengo, con la... Como en el ámbito económico, como soy, como me veo, con lo que soy y con lo que puedo brindarle a cualquier mujer. Mira cómo me mantengo y he mantenido mi matrimonio. Me contabas que tienes una regla para tus amistades. Sí. Una regla que a quien beneficie es a tus amistades. Porque un amigo tuyo, a los cinco años de estar en tu vida, ya debe tener lo suyo. Ya debe ser millonario. No, lo suyo no tiene que ser millonario. Ah, ser millonario. Sí. O sea que todos tus amigos son millonarios. Los amigos míos casi todos son millonarios, por eso. Ok. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si un amigo tuyo no le va bien? No, sale de la... Sale de tu crema. Sale de tu crema. Sale de mi crema. Es que si uno aprende así, ¿cómo va a aprender? Ok, ok. Entonces tú les enseñas a optimizar el tiempo, a valorar los recursos y demás. Ellos aprenden eso contigo. Claro, mi reina. Porque mire, lo primero que les regalo es un libro de los míos. De cómo hacerse millonario pensando. O sea, si no piensas, no pertenece a mi círculo. Este es el mío ya. Ya a mí me lo regalaron. Ya te prendí el cronómetro. Ya yo pertenezco a este círculo. Así que ya ustedes saben, vayan contando. Ya te quedan cuatro años y pico. ¿Mayo 2023? No, no. ¿Qué pasa? ¿Mayo 2028 ya debo ser millonaria? Tú tienes mucho en los medios. Sí. Y en los medios se hace mucho billete. No, eso es fantástico. ¿Cómo que...? ¿En la televisión? ¿Qué te digo en los medios? Tenemos acceso. Tenemos acceso a muchas cosas. Claro. Eso sí, pero de... Se viaja mucho. Claro. Se conoce mucha gente importante. Uno se da una vida de millonario. Pero sin tener los millones en el banco. ¿Verdad? Entonces, ¿y cómo tú entras a ese círculo de millonarios? No todo se paga. Ah, bueno, por los medios, sí. Pero lo que te digo, no todo se paga. Nosotros tenemos acceso a muchas cosas que no tenemos que pagar. Ok. Entonces... O sea, ¿ustedes saben ya lo que se siente ser millonario? Que es lo muy importante. Sí, claro. Visitar esos lugares caros y todo. Claro que sí. Claro. Pero con las deudas que tenemos. No tanto, porque es que te digo. Sí, sí, sí. No, a mí me gusta esa regla. Porque a mí me gusta que los amigos míos tengan lo que yo tengo también. Y que se escuercen para tener. Ahora, ¿hay algunos que quieren coger el camino incorrecto que yo no se lo permito? No, ellos pueden seguirlo. Ninguno va a estar cerca de mí. Entonces, yo cuido mucho eso. Mi círculo es muy cerrado. ¿Tienes pocos amigos, entonces? ¿Muchos conocidos? Muchos conocidos, pero pocos amigos. Porque conocidos tengo muchísimos. Pero los amigos que tengo son de verdad. Y, por ejemplo, algo que sabemos que quita muchos bienes a muchos hombres son las mujeres. Las mujeres. ¿Por qué? Eso para mí, las mujeres son el vicio y el consumo más fuerte. Entonces, tú entiendes, por ejemplo, tus amigos deben tener buenas esposas. Que sean conscientes. Sí, y si tú superas que los mejores amigos míos tienen buenas mujeres. Y, por ejemplo, las amigas deben ser buenas mujeres. Tus amigas. Sí, es que eso aplica también para ellas, las féminas. Entonces, pero a ti te ha tocado, no ahora, pero, por ejemplo, en el pasado, te ha tocado perder dinero por una mujer. Claro, sí. Hay mujeres que son chapeadoras. Y eso de ser chapeadoras, el nombre chapeadoras se le puso ahora. Por eso viene de cuando Cleopatra. Pero hay hombres... Cleopatra es una chapeadora. Hay hombres que no se dejan quitar nada. Marilyn Monroe era un chapeador. Sí, sí. Realmente, es una... Vamos a decir... Es una idea que hay de que las mujeres, por ejemplo, de los medios, deben aprender... ¿Tú crees? O sea, dicen eso, dicen eso. Yo no me lo he aprendido. Esa parte de la escuela, la escuela de ti ya en eso, la escuela de los medios. No, pero... En los medios, quizás... Se aprende a recibir cositas. Dicen eso, que los hombres... Las chapeadoras salieron de ahí. Sí. De la fama, por ejemplo. Pero, por ejemplo, que los hombres deben ser espléndidos. Deben ser espléndidos los hombres. Las mujeres no son espléndidas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque mi mujer es bien espléndida. Ella me regala cosas. Por ejemplo, ese anillo me lo compró mi esposa, 7 mil dólares. Qué lindo. Bueno, si una mujer puede, claro, tiene que ser espléndida. Ellas siempre pueden, porque querer es poder. Sí. Si yo puedo, ¿por qué ella no? Entonces, al final del día, yo no sé por qué dicen que el hombre tiene que ser, pero la mujer también. Y las manos que la reciben. Entonces, ¿te tocó tener una relación con una mujer que tú dijiste, si sigo aquí, voy a parar en la quiebra? ¿Te tocó eso en algún momento de tu vida? Sí, 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 claro. Todos hemos pasado por ahí. Hasta ahí te mandaron la madre. Pero gracias a papá Dios, me casé con una buena mujer. Que es muy espléndida y también es muy, es sigue mucho. Así como todo. A la mujer ya tú no lo puedes ver y descubrir chichada. Así que, de que, de que, de que, de que le regalaste. Háte las flores, Sofía. Por ejemplo, ese arreglo, ella no recibe eso. No. No, no, no. Tiene que ser algo esteriloso. Algo bien. Si tú me das seguimiento, si tú me sigues en las redes, tú te das cuenta que cuando yo le regalo unas flores a ella, se siente que... ¿Tú entiendes? Entonces, al final de la jornada, pues... Las mujeres exigen mucho. En realidad, el hombre tacaño hoy en día no brilla mucho. Entonces, tú entiendes que así como hay que tener una buena cabeza, un hombre tacaño no va a tener... No, un hombre tacaño. No estamos en la época de los hombres tacaños. Pero así mismo debe ser la mujer, que no sea tacaña. ¿Qué te digo? El hombre de hoy en día, no es que exige mucho en el ámbito económico, pero exige que la mujer tenga un buen desarrollo económico. Que no es una come comida, como le decimos nosotros. Es una come comida. Entonces, que no se va a hacer nada. Ok, son amas de casa, pero tiene que tener una inteligencia y una entrada. Entonces, porque en la relación nosotros somos cargos. Tenemos dos entradas. ¿Te entiendes? Exacto. Entonces, al final del día, la mujer de hoy tiene que ponerse para su número. Sí, realmente. ¿Te entiendes? Porque la mujer que nos factura hoy en día no se ve tan bonita. Ya uno no la ve como antes, sí. Entonces, la mujer inteligente vale por dos. Entonces, de acuerdo a su carrera, a su trabajo, en lo suyo debe ponerse para su número. Sí, sí. Porque es que tú te fijas, una mujer, hay una mujer montana, no se ve igual. Entonces, si es, por ejemplo, una maestra, tiene que ser la maestra más cara, más cotizada. No necesariamente, pero por lo menos que tú dices. Porque es que todo va a venir para de ti y después, todos los rebotes de ella vienen para de ti. Por ejemplo, el hombre que se busca una mujer, come comida, todas las facturas de la mujer son de ella y la tuya también. Entonces, tiene que buscarse un buen contador. Ok, y por ejemplo, la cultura que hay en muchos países de Latinoamérica, que los hombres no tienen una sola mujer. Eso por ahí, por Dubái, eso árabe. Tienen siete mujeres, pero espérate, yo aprendí que en Dubái ellos tienen siete mujeres, pero tienen que dar el mismo, la misma calidad de vida a las siete. Todo igual. Si te compro un Lexus, a ti, a la fulana, a fulanita, a fulanita, te voy a comprarle un Lexus también. No, pero ningún bolsillo aguanta eso. Ah, ellos lo aguantan. Ellos lo aguantan, ellos lo aguantan. Yo he visto en las tiendas, por ejemplo, en Dubái Mall, que andando con sus siete mujeres que tienen, siete. La ley, la cultura y la religión le permite siete mujeres, máximo. No pueden llegar a ocho. Pueden tener cinco y seis, pero tienen que darle la misma calidad de vida. Yo no puedo pertenecer a esa cultura, soy celosa. No, porque quizás ellas no ven al hombre, saben, mentalmente nacen con eso, con esa cultura, saben que al hombre le faltan seis espacios más. ¿No entiendes? Y ya, eso es como que tú nacen en el agua, ya tú sabes nada de pequeña, eso es lo que sucede. Ellas ya se mentalizan y saben que son siete mujeres juntas que van a estar. Las criaron para eso. Y se enamoran, las siete se enamoran. Claro que sí. No creo que te estoy haciendo un bulto y que pachapiate, no, se enamoran. ¿Y él se enamorará de las siete? Él se enamora, ¿por qué que nacen así, mi amor? Eso es como que nosotros estamos con una mujer desde pequeño. Hay hombres que nacen, estando con hombres, ya no se acostumbran a una mujer. Entonces ya, es como que te críen. Y así los criaron a ellos. Los árabes son así. Tienen esa cultura y esa religión. Pero coño, está bien. Pero tú sabes que tienen que sudar los cocos para mantener siete mujeres. Claro que sí. Porque con una casi no podemos lo comunicar, imagínate con siete. Con una o dos, que tienen algunos, que tienen una y otra. Y no puedo. Ah, lo que pasa es que el hombre tiene dos mujeres cuando la mujer principal decudide el de dos. Sí, eso mayormente es así. Ah, ya saben, mujer. Hay que dejarnos de baile. Hay que dejarnos de baile. La mujer que decuide el hombre sabe que el hombre va a aterrizar rápidamente en otro. O abuca. Le va a prender el foco a otro. Y eso, mayormente es la mujer que hace que el hombre doble. Sí, porque si la mujer no le da el trato que el hombre se merece, el hombre dobla. Porque yo tengo amigas y tengo amigos que están en esa situación. Y ha sido responsabilidad de ellas. Y eso es lo que me dicen. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ojo mujeres, tienen que ponerse las pilas. Me contaste que el regalo más caro que le has hecho a tu mujer no ha sido el caro. No, no, porque nosotros tenemos casas, o sea, que yo le he comprado a ella, que son más caras que el carro. ¿Entiendes? Y cosas que compramos en común, que la parte mía es mucho más cara que el carro. ¿Entendiste? Entonces, al final del día, es un regalo de ambos. Y ella también me ha hecho regalos. Es más caro. Por ejemplo, cuando yo compré la Uru, la Uru ya me frenó con un menudo, jefe, lo ganísimo. Ah, bueno. Y me sorprendió, pero no me da, es que lo último, yo sé que ella maneja su peso, su billete, pero me ayudó. Me puso un par de pesos, jefe, y me sentí bacana, y digo, oh, pero estás jefe, porque acuérdate que se gastó un menudo ahí. Sí. Y yo lo digo, porque así mismo como yo soy espléndido, ella también. Y ella para mí se merece todo. Como debe ser. Ya estamos casi finalizando la conversación, pero yo quiero retroceder un poco a algo que hablamos hace unos minutos, de cómo juzgan y cuestionan la procedencia de los bienes de muchos de ustedes. No solo de tus colegas de la música, también youtubers, personas que han logrado crecer en el ámbito económico de manera muy significativa. Pero si yo tengo 25 años de carrera, ¿por qué se fijan ahora? Porque ahí Maquiavelo dijo que el fin justifica los medios. Entonces el fin de hoy, este es el fin, entonces miren mis medios, es que se documentan poco. Por ejemplo, nadie en la República Dominicana puede decir que yo, lo mío es con la valor de activos, porque todo lo mío pasa por el banco. Todo lo mío tiene el cintillo. Está organizado. Ese 0.15 está ahí, va a salir y va a entrar. Aquí los bancos no cogen esa. La DGI no cogen esa. Entonces ellos son los que, cuando aquí le dé para citarme en algo, para decir que yo soy la valor de activos, por favor inviten al ministro de la DGI de Impuestos Internos, que se le puede colaborar y contribuir, porque todo lo que yo tengo pasa por el banco. Y está fiscalizado. Entonces al final de boca cualquiera me puede tindar, pero no es un juicio, porque al final yo he sudado los cocos bien en la República Dominicana y he tratado de pasar todo bien, porque para tú compras una propiedad que tú tienes, tú no puedes comprar ni en efectivo, nada más te aceptan de un millón para abajo. ¿Entiendes? Entonces es como yo he comprado tantas propiedades. Por lo legal, por la vía legal y todo fiscalizado. Entonces, estúpido sería una gente que salte con eso. Lo puedo decir de boca, pero no me puedo mandar un papel y está a mi casa. ¿Entiendes? Nadie está por encima de la ley, pero el beneficio de la duda cualquiera merece, pero mi número está ahí, mis contadores están ahí, mis compañías están ahí, mis CRCC están ahí, mis registros mercantiles están ahí y mi procedencia está ahí, que fue un proceso que yo solo sé lo que me costó. Entonces al final de la jornada yo gano ese caso rápido, porque la procedencia de todo mi dinero te lo he buscado a través de mi celular. Y por ejemplo, te ha tocado financiar. Y préstamos, yo tengo varios préstamos todavía pagando ahí hasta en los Estados Unidos. Yo compré, por ejemplo, una mansión en Miami y yo una parte que yo la financié. Yo no soy parigüeyo tampoco. El crédito también es muy importante y es parte de la riqueza. Y no obstante eso, uno hace rejuego para no decapitalizarse. Eso es parte de la riqueza y de la educación financiera que yo enseño ahí. Porque trabajar con el dinero de los bancos también es bueno. Pero eso fue después de él. Antes yo no, yo todo mi edificio lo hacía yo a pulmón, pero aprendí con los bancos que el banco es un aliado, es un amigo. Pero los bancos de la República Dominicana no me caen muy bien tampoco. No te caen bien, a mí tampoco. Los bancos de aquí son muy estúpidos. Los bancos de aquí son demasiado estúpidos, no saben distinguir. Son un poco abusados. Por eso aprovecho la ocasión y le mando su bombazo. Los intereses. No, no tanto eso, que no saben distinguir. Aquí un banco te niega un préstamo de cualquier cosita. ¿Tú entiendes? Entonces tú duras 200 mil años con el crédito en verde. Y el día que tú flaqueas un ching, que se te olvida pagar algo, ellos no te distinguen. Entonces al final del día, los créditos son unos estúpidos. Te arruinan. ¿Tú entiendes? Te arruinan. Así mismo. ¿Sabes qué? Yo creo que vamos a tener que seguir otro día. Hay mucho de qué hablar, perdón. Hay mucho de qué hablar, claro, para que la gente aprenda de esos truquitos. Agradecida de ti nuevamente por la oportunidad, por darme la bienvenida a esta familia. Esto es el picanteo. Aquí se va a hablar de todo. De todo. No, y te estoy viendo un poquito más suelta en cuanto a lo que se llama ya. Claro, claro. No, y ching a ching, ahorita te dañamos, eso es urbano. Tú te pones full urbano. ¿Tú crees? ¿Quieres que me dañen? Vamos a ver. Vamos a poner aquí abajo, aquí abajo. ¿Quieres que Violeta le suba un poquito el tigreaje y le baje mala formalidad o que se mantenga así? Hacemos lo que ustedes digan. Es que el físico tuyo, o sea, tú eres una mujer hermosa, como que no va mucho. Pero como el programa se llama el picanteo, quizá tú le pones una picardilla, ¿no? Claro que sí. Así que gracias una vez más. A ustedes las gracias. Cuéntenos en los comentarios cualquier pregunta. Si quieren su like, que activen su campanita. Así mismo. Que Toxicrow también estará disponible para volver a hacer un video y responder a sus preguntas. Claro, y esperen muchos invitados. Viene picante el programa. Ya lo saben. Besotes y hasta la próxima. Bye.